Fausto Peña Fausto Peña Fausto Peña Fausto Peña Fausto Peña Vieron a la novia que se daba un tiro Después de matar ella al campanero Llegando a la iglesia murió Fausto Peña Y arriba en la torre su novia preciosa Mató al campanero ya nadie condena Él había matado en la noria a su esposa ¡Novia! ¡Novia! Gracias por ver el video.